hola en la cápsula de hoy vamos a incorporar unas nuevas técnicas para la representación con las manos ustedes saben que tenemos algunos proyectos dedicados a eso y en este caso les vamos a mostrar unos ejemplos la canción se llama simplemente bla 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 voy a buscarte bla 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 yo no te vi bla 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 grite tu nombre bla 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 yo no te oí bla 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 golpeé la puerta bla 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 no lo sé en ti bla 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 rompí los vidrios bla 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 no me enteré bla 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 rame a los bomberos bla 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 no no yo no estaba allí bla 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 bueno te gustó este personaje estos personajes este como habrás visto tienen una técnica bastante sencilla solamente utilizando el movimiento de apertura separación de los dedos y creando sus ojitos así que bueno en el próximo vídeo te vamos a mostrar el making de cómo lo puedes preparar sí bueno ojalá te haya gustado no sé si ya habías intentado alguna técnica como éstas nos encantaría saberlo si nos contás y nos mostrás lo podemos incorporar en el próximo vídeo esos materiales que nos vayan mandando cualquiera de ustedes que están mirando por ahí si tienen ejemplos o cosas que quieran compartir con los demás seguidores del canal no te olvides de que en el canal compartimos todos estos materiales pero se pueden descargar también desde nuestra página web así que no dejes de visitarla fijate qué cosas tenemos por ahí hay muchas canciones muchos juegos la mayoría están incluidas en los cursos de capacitación donde las canciones los juegos los vídeos las bibliografías todo se puede descargar además de que según no se capacita por supuesto en arte juego y aprendizaje esperamos que puedas visitarnos y además aprovechar todo el contenido de uso libre y gratuito si te gusta el vídeo damos un like suscríbete al canal por favor compartirlo con tus amigos y colegas y nos vemos en la próxima chao un saludo un saludo